A ver, hola a todos gente, ¿cómo estáis? Yo espero que bien, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el que os traigo, bueno, la replay de la serie con China a vosotros ahora mismo os traéis. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora estás comentando tras haber grabado el gameplay? Por una simple razón, que es que... no se me grabó el audio. Arre. Porque... esto, pues claro, ha jodido un poquito el enganche, por así decirlo. Igualmente haré una pasadita, pondré el vídeo en una velocidad por dos, porque es media hora de gameplay. Y bueno. A ver, teóricamente, ya la he puesto por dos, lo que nos hemos centrado en nuestra primera parte es, dije, vale, tenemos un frente abierto con la Unión Soviética y el Tíbet. Dije, aprovecharemos que Estados Unidos ha dejado de salvar a la Unión Soviética y centraré todos mis esfuerzos militarmente en invadir Turquenistán, creo que se llama el país que estamos invadiendo. Y luego iremos a por el Tíbet, que es una amenaza mayor, que además el Tíbet tiene una ventaja bastante grande, que es bastante montañoso. Y el desgaste en el juego, por si no lo sabéis, a la IA no le afecta el sexto, el desgaste de creo 2% o 3% cuando invade. El desgaste de territorios, en plan montañosos, no le afecta a la IA. Entonces dije, prefiero invadir estas zonas que son de desierto, también hay montaña, pero no tantas como el Tíbet, y desgastarme menos. O sea, movilicé a la mayoría de los civiles que pude y me centré en invadir rápidamente, antes de que la Unión Soviética se entrara en muchos ejércitos en mi zona. Por lo demás, estuve ahí mirando un poco a ver cómo iba la cosa, también tenía un frente abierto con Bulgaria, subí creo que a Descon 1, me alineé con Reino Unido, porque me salió ahí. Ahí me di cuenta que también me fui en el episodio anterior de que, hostia, no tengo el mantenimiento subido de las tropas. Cuando estaba editando el episodio anterior me di cuenta de eso y dije, hostia, la cagué. Y acabamos de adhesionar nuestro Ucranistán, creo que fue bastante rápido, solo derrotar a muchas tropas soviéticas, terminar de invadir eso. Ahí estaba mirando, con China se gana una asquerosidad de dinero, desmovilicé a las tropas, porque dije, es el Tíbet, no tiene tantas tropas. Y fui trayendo ejércitos a invadir eso, a invadir el Tíbet. Pero en serio, gente, con China en este modo, el dinero se vuelve insano en early. Lo malo, tienes una tecnología de mierda. La mano de obra, por un evento estalla, que lo veréis aquí, es graciosísimo como la mano de obra aumenta. Pero exponencialmente, además, es totalmente estúpido. Ahí estaba subiendo el volumen, porque no se oía. Y también creo que puse música. Ah, sí, puse música. Sí, pero igualmente esta música no la vais a ver, porque la voy a silenciar. Pero puse música ahí. Ni os vais a fijar en ella, porque la voy a quitar en edición después de esto. Uno, tal vez no, eh, pega, pega. La música pega. Claro, tal vez la deje, no sé. Ahí estábamos dando impuestos, porque dije, gano un exceso de dinero interesante. Voy a relajar las tasas a la población. Eso sí, el problema de China es desarrollar, en serio. Porque el dinero lo tienes, la mano lo puedes tener. El problema es que tecnológicamente y educacionalmente es una mierda de país. O sea que... Te cuesta un huevo. Ahí empecé a construir infraestructura, porque dije, bueno, vamos a mejorar un poquito la cosa. La verdad es que no sé. El mod, la verdad es que me está gustando bastante, si no os voy a mentir. Es un buen mod. Tiene sus puntos flojos, como que es muy loco. Pero aún no podemos pedir perjadormo en este juego. Seguimos invadiendo el Tíbet, veo que me están invadiendo por esa zona, pero digo, bueno, puedo terminar de conquistar de todos los territorios y yo antes. Y si no, cuando termine alguno envío tropas para ella. Ahí estaba viendo si podía hacerme aliado de Vietnam para apoyarlo en la guerra contra Francia. La guerra de Francia por la Indochina. Ahí estaba viendo, hostia, tengo rebeldes, vamos a poner unas pensiones. Y la cosa continúa y continúa. Y aquí es cuando empiezo a perder un poco de dinero y digo, mejor bajo el gasto social un poco, que no me quiero arruinar. Y empiezo yo como loco a buscar, porque digo, hostia, que tengo un montón de trabajadores en unas provincias ahí. Y me pongo como loco en plan a buscarlo ahí y no lo encuentro. Y digo, bueno, espera, vamos a usar el buscador. El buscador de provincias y vamos a construir fábricas de esa provincia. Ahí estaba buscando un mapa de desempleo que no existe en el web. Cosa que deberían añadir si hacen un victoria 3, que no lo van a hacer, porque ya sabemos cómo está la doc. Molaría que lo hicieran, pero dudo que lo hagan. Aunque bueno, tal vez nos sorprenda. Ahí estoy, mira, el mapa es... Era... no me acuerdo cuál provincia era. Ah, era Sandón o algo así. No, no lo veo bien. Sí, era Sandón. Ahí estoy flipando yo. Espera, voy a meter el mapa de provincias porque no lo veo bien. Y ahí seguí haciendo lo bien. Yo estoy todo ciego ahí, ¿eh? Yo para... Ah, espera. Hace que me di cuenta, hostia, que puedo ver la provincia de arriba. Y empiezo a construir cosas a lo loco, la verdad. Lo hice mal porque tenía que fijarme en qué produce cada provincia. Y quiero que añadir... Es que China tiene tantos recursos que en mi opinión, salvo las pequeñas conquistas iniciales que hemos hecho, no necesitas expandirte a más. Porque ya... Puedes que sea así adulto, ¿no? No es como Argentina. Que es lo que es recursos, le hacía falta, pero tenía la mano de obra... Pero tenía la mano de obra más cualificada que la china. Aquí no, aquí... Tienes que cualificar a la mano de obra y ya. Porque conquistar las regiones pobres no te sale... Ventajos. Ahí sigue la cosa. Sigo yo, he centrado en mis fábricas. Paso en la guerra, digo... Bueno, la guerra sigue sola, ¿no? Sigue sola. Yo puedo construir fábricas. Yo soy China. Y ahí me fijo, hostia, que el tío me va a conquistar. Tengo que mandar tropas ahí, ¿eh? Tengo que mandar tropas a... Ay, mira, ahí dije, hostia, me lo conquistaron. Qué error, bueno. Pues terminé de conquistar yo esto y yo creo que las anexiono. Y mandé unas para ahí. También lo que me doy cuenta es... Ahí es cuando me lo anexiono y ya tenemos el tíbet. Y ya teóricamente... Ya teóricamente habríamos terminado todas las conquistas así y digo, bueno... Ah, y la población se vuelve un poquito a favor del pacifismo y toda la verga. Me fijo yo la ideología de los votantes. Y ahí desarmamos a las milicias, que no las veo necesarias. Y ahí me tocó el pinche whatsapp de mierda. Ese es un evento ultra chungo que me jodió sinceramente. Porque me voy a ir en plan, me cago en la madre. Porque es en plan... Que en Estados Unidos tenés de un embargo y tú... Qué verga. También aquí en este episodio he de decir que nos empezamos más a... A como ver... Centrar en hacer una esfera de influencia china, ¿sabéis? Empezamos a hacer inversiones en el extranjero. Centrando... Intentando hacer un collar alrededor de los posibles enemigos que en este caso son la India. Y la Unión Soviética en menor medida pero también. O sea, quiero crearme mi red de alianzas. Porque sinceramente el ejército que tenemos ahora es un ejército poco profesional. Ahí perdemos prestigio. Porque se nos hunde un barco, creo. Ahí se... Ese evento es bueno porque nos da un montón de trabajadores. En verdad, nos dio un montón de trabajadores. Y ahora creo que empecé, sí. Empecé a hacer mi especie de collar de alianzas. No muy profundo, la verdad. No invertí mucho y es un caso horror. Porque con China cagas dinero. Debes estar invirtiendo todo el rato diplomática y económicamente, en mi opinión. Pero no, dije, bueno, empezamos con Nepal, Afganistán. No me acuerdo, Pakistán. También me gusta, creo que también en... Invertí en Vietnam, poco, pero invertí. Ahí estaba yo pensando con quién alinearme. Dije Reino Unido. O no me acuerdo cuál era el otro. Creo que Estados Unidos, algo así. Metí un 20% en los deliberados en la cámara alta porque dije, bueno, ¿por qué no? Tasa de eficiencia para ganar más dinero, aunque en realidad tienes que tirar por educación ahora mismo, que es lo que necesitas hasta ahí. Educación, economía, y si es un poquito de ejército. Y ahí vamos a Afganistán, empezamos a invertir. Que es teóricamente lo que nos interesa, ¿no? Crear nuestra red de alianzas. Que aquí estamos compitiendo versus España, ¿eh? Porque España también se había metido en Pakistán. No sé por qué quiere España para Pakistán, pero estaba ahí. Cosa interesante, pero bueno. O sea, no sabemos, fue que estaba ahí España, pero estaba ahí. Luego me veo esa guerra extraña que tiene India contra esa provincia que yo es en plan que verga. O sea, se ha independizado algo de la India. Ahí intentaba bajarle los impuestos a los pobres, pero dije, nada, imposible. Y ahí es cuando me llega el boom de gente y digo, hostia, aquí tengo que empezar a construir fábricas a lo loco. Que el problema de China es que no tienes variedad de fábricas en Ernie, porque no tienes investigación maldita en Ernie. Los Estados Unidos se empiezan a meter en la República China, o sea, Taiwán, porque yo intenté también meterme en Taiwán. Como buen China comunista que soy, pues claro que no me iban a decirme que no me meto en Taiwán. Bueno. Empiezo a construir fábricas como un loco, a aumentar el tamaño de fábricas como un loco, aunque en realidad no dan dinero, maldito. Y es que a mí me flipé cuando empecé a ver tantos trabajadores de repente, yo que verga. A construir fábricas como un loco. O sea, China ya el creador la destino a ser gran potencia. Pero sí, yo creo que hasta que no llegas a los 80 no vas a tener una capacidad productiva suficientemente buena para estar ahí pico-pala. Pero bueno, ya me comprendéis. Empiezo a construir fábricas de partes de máquinas porque en sí también me gustó la idea porque son esenciales para construir estas fábricas. Bueno, en el Victoria 2 normal son bastante buenos para venderse en el mercado. Pero claro, tampoco es que tenga yo la industria que digamos al loco. Sinceramente, empecé a meter fábricas de todo tipo. ¿Metía una madera? ¿Metía una de madera? ¿Metía la que podía yo ir? Yo iría incluso a expandir fábricas a lo loco, aunque las fábricas no dan beneficio a lo loco. Porque no tenemos investigaciones que hayan que den beneficio. Muy rara sería la fábrica, como en este caso la de abajo de cemento, que de beneficio. Porque además tenemos unas tasas de impuesto bastante altas. A ver, la cosa continúa ha sido un buen rato, no me voy a engañar, quizás. Y bueno, sí, me volví loco ahí, sinceramente. Es que ese es el problema de China, o sea... Tienes un buen explosivo de gente que necesita trabajo. Y tienes que construir 300.000 fábricas que luego dirás, bueno... Que sinceramente, con Argentina en este punto yo creo que estábamos mejor desarrollados en plan... Hasta con Arabia Saudí era exportador de petróleo neto, ahí del 20% del mundial. Ahí era cuando también elegimos a nuevo secretario para el partido, creo que echamos a Mao. Un poco reprochable, pero bueno. Dije, no voy a hacer lo que hizo China, voy a hacer lo que me dé la gana. La verdad es que la serie me está gustando bastante. Y bueno, ya estoy viendo que queda... Un poco más, medio, menos de un minuto para que acabe este episodio. Si os ha gustado, por favor, dale like. Aquí es lo que he estado diciendo, de que elegimos nuevo secretario del partido. Si os ha gustado darle like, si os ha gustado más este formato que el antiguo, decirlo. Yo no tengo problema alguno. Eso es uno muy argentino, acento aquí, ¿eh? Y si queréis que haga series de más tipos, pues solo decirlo. Se agradece el apoyo, las suscripciones también. Muy bien, muchas gracias por el vídeo. Y bueno, aún quedan 46 segundos. Me he adelantado un poquito. Pero es que es lo que acabo haciendo, simplemente es empezar a hacer fábricas como un loco. Ahí me flipé yo diciendo, hostia, tenemos muchos créditos monetarios. Ahí también empecé mi guerra de abrir fábricas. Ahí intentaba hacer mi pequeña ferita. Creo que conseguí ser cordial con Nepal. Ah, aquí se acabó la música. Ah, no. Estaba cambiando de música. Ah, la verga. Bueno, yo creo que aquí es cuando acaba el episodio. Bueno, muchas gracias por ver. Se agradece las ayudas y las portaciones. Muchas gracias a todos. Bueno.